Señor Presidente, pues había tomado la intención de no subir a la tribuna con tantos dictámenes que tenemos, pero pues es inevitable intentarlo por última vez y para hacer también una precisión en este recinto. Y hacer una precisión adicional, me sumo al júbilo que expresa mi compañero secretario de la Comisión de Educación, el senador Castellón Fonseca, y como presidenta de la Comisión quiero compartirles a ustedes la alegría de que el ser legislador nos permita votar dictámenes como este. Todos nos quejamos de que la ciencia, la tecnología, la innovación no reciben el apoyo suficiente. Como legisladores en este dictamen, que es una minuta que proviene de la Cámara de Diputados, estaremos también incorporando, además de lo que ya señaló mi compañero que no voy a alargarme, estaremos incorporando a los estados de la República las entidades federativas en su corresponsabilidad con la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Algunos ya lo hacen con mucha dignidad, pero hace falta que existe un marco jurídico que también establezca que en este país, que somos una República conformada por entidades federativas soberanas, también ellos pongan de su parte en el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y especialmente describir lo que se siente ser legisladora y al oprimir el voto a favor, señalar que estamos impulsando que los niños, que las niñas tengan posibilidad de mayor amor por la ciencia y descubrimiento de ella. La ciencia es divertida, la ciencia es interesante y la ciencia puede darnos muchas más de las alternativas y las soluciones que estamos tan urgidos en nuestro país. Pues si no hay otra cosa, quiero decir que por eso como Presidenta de la Comisión de Educación y como miembro del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, me resulta muy gratificante pedir para todos ustedes el voto a favor y que ojalá los medios de comunicación puedan difundir esto. Se está devolviendo con modificaciones, pero estoy segura que va a ser aceptada en la honorable conlegisladora. Muchas gracias y pues adelante.